¿Alguna lesión? ¿Algo que le impida a Navarrete continuar en el terreno de juego? Luego un choque fuerte, ¿eh? Fue leal, pero sí se llevaron un contacto importante. Ya adentrándonos en la parte final de este partido y reclamando, pidiendo la tarjeta amarilla, como tal los jugadores celestes, específicamente Alan Gerardo Hernández, inclusive haciendo la señal para el cuarto oficial, pero al final sabemos que el que toma las decisiones importantes es Mario Terrazas, el central. Ahí la modificación, entonces. Bueno, pues sigue la atención médica en estos momentos por parte del servicio médico de la máquina. Este tiempo se tendrá que agregar, hay que decirlo, Diego, cuando estén los 45 cumplidos.